de las autoridades en el recuento de los daños en el correccional etapa 2, esto en San José Pinula, por el amotinamiento protagonizado por jóvenes en conflicto con la ley penal, presuntamente integrantes del barrio 18. Hay muchas camillas y no nos dejan entrar a nosotros para ver cómo están. Familiares de los menores en conflicto con la ley penal en las afueras de la correccional gritaban que le habían prohibido el ingreso, sin ninguna explicación la retiraron del lugar. La primera información de la situación de algunos cuerpos de socorro fue que menores habían retenido a cinco monitores. Varios elementos de bomberos voluntarios y municipales ingresaron al lugar. Se habló que habían personas heridas. Al parecer, todo comenzó porque un monitor agredió a un privado de libertad. Esto provocó la molestia de los demás iniciándose una trifulca. Familiares de los privados de libertad con el rostro cubierto exigían que las autoridades les informaran sobre cuál era la situación de sus hijos dentro de la correccional etapa 2.